Proponiendo la creación de Empatel, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, es decir, una empresa de telecomunicaciones pampeana con la participación accionaria del Estado Provincial, de Aguas del Colorado, de aquellas cooperativas que deseen fumarse. En definitiva, la verdad que se logra cumplir un anhelo del movimiento cooperativo. La verdad que las cooperativas entre sí veníamos hablando de la posibilidad de generar una empresa de telecomunicaciones hace más de 10 años, digamos. Y bueno, la verdad que vemos, por supuesto, vemos con agrado la participación del Estado Provincial en la implementación de la misma. También vemos importante o interesante que se le dé una participación a los demás prestadores aparte de las cooperativas. Entre el Estado Provincial, propiamente dicho, y Aguas del Colorado, que también es una empresa provincial, tienen la mayoría, pero bueno, sinceramente, tener más de un tercio de las acciones o darnos la posibilidad de integrar más de un tercio de las acciones es muy importante para el movimiento. También vemos con Beneplácito que en los considerandos del proyecto de ley se le encomiende al Banco de la Pampa que nos dé una financiación acorde con tasas razonables. Así que la verdad que nos cerraría muy bien para integrarnos al proyecto. En general, como en todos los emprendimientos donde el movimiento cooperativo participa, obviamente va a servir como regulador de precios, como ya lo vemos con los servicios que presta puntualmente Corpico. Y bueno, todo el movimiento cooperativo tiende a lo mismo, somos formadores de precios, tenemos en cuenta siempre la cantidad de dinero que hoy se está yendo en empresas multinacionales y que por supuesto va a quedar en la provincia y va a ser reinvertido en el mismo servicio. Todos sabemos, sobre todo en los lugares más alejados de los grandes centros urbanos, sabemos las dificultades que tienen o que tenemos como pampeanos para comunicarnos, o sea, esencialmente eso, no solo el costo, sino que también vamos a tener un servicio que seguramente terminará siendo de excelencia. Obviamente habrá que ver sobre la marcha el impulso que le da el gobierno, obviamente vamos a depender puntualmente de eso y sobre todo las cooperativas más chicas. Pero bueno, también nos va a permitir como movimiento, como cooperativas, incursionar en el cuádruple play, los que ya tenemos los servicios de telefonía, televisión e internet, gracias a la telefonía móvil, que como ya fue de conocimiento, ya fue publicitado, por decirlo de alguna manera, Aguas del Colorado ya inició las gestiones para la prestación del servicio de telefonía móvil, que con eso, como decía anteriormente, vamos a llegar a todos los rincones de la provincia, ya sea por el movimiento cooperativo o eventualmente directamente por medio del Estado. Gracias. 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 Gracias.